Buenas noches, les presentamos detalles de las informaciones más importantes que usted leerá este sábado 10 de octubre en la edición impresa de Diario La Nación. El presidente de Conatel, William Castillo, dijo que las radios colombianas afectan la soberanía nacional, por eso Conatel pondrá orden a la invasión del espectro radioeléctrico en el Táchira. Con foto de la basura que se acumula en las calles de San Cristóbal, también llevamos declaraciones de la alcaldesa Patricia de Ceballos, quien responsabiliza al gobernador Bien Mamora por las fallas en la recolección de basura. En la página de Política, lea declaraciones de Santiago Contreras, el secretario de la MUD en el Táchira, en la juramentación del comando de campaña Venezuela Unida en el Táchira. Ha dicho que la oposición ganará la mayoría en la Asamblea Nacional y que harán respetar los resultados. En la página de Sucesos, asesinan de un tiro en la cabeza a una joven de 19 años en Ureña. Y en la página de Deportes, presentamos un análisis de la derrota de la Vinotinto ante el Combinado de Paraguay. Todas las noticias están disponibles en la www.lanacionweb.com y también en nuestro Twitter, arroba lanacionweb. Buenas noches.